¿Dónde le vamos a ir? ¿Aca es? ¿Aca es? ¿Carlito qué vas haciendo? Ahorita vamos para la limonera ¿Carlito te voy a presentar a una amiga? Vaya amor No, pero me voy a presentarla bien Ahorita sigue siendo incógnito A una buena amiga ¿Está buena? ¿La amiga? Pero es más amiga amiga que usted de allí ¿Tú es la amiga? ¿Y por qué te ibas a encaramar ahí? Quería hacerlo pero después dije no vaya a hacerlo Mira Y está acá el camionete 4x4 Yo la hago cuando por 4 Quiero ver Y por tanto es 8x8 Quiero ver eso ¿Por qué no me vieron cuando iba yo solito? ¿A dónde iba? Cuando viste dejar a la tía Miriam Aquí había agua Aquí está el agua ¡Flash! ¡Ahhh! ¡Oxan! ¡Azú ver con el tía! 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 ¡Sí! ¿Va una gente capaz de echar agua? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos Fátima? Yo no soy jodadaca Estamos lleno de los viejitos Ahí en sus nubates Un saludo al pobre señor ¿Qué? Pobre señor Nos hace falta ¡Ey! ¡Nos nada! ¡Nos hace falta! ¡Hasta ahora se acaban de acordar! No, yo con la sopa también ¡Barbaridad! ¡Barbaridad! ¿Azú ver la más opción de aquí este? ¿Ah sí o aquí era? ¿Aquí fue a dar la vuelta al otro lado? Pero ahí se puede pasar, ¿ven? ¡Aquí está la más opción de aquí! Ahí se puede pasar ¿Verdad aquí lo voy a dejar? No, allá ¿Dónde vamos a ver? ¿Aquí cómo se llama? La Vega ¿Ayer por qué? La Vega La Vega Ahí en la Vega No, ahí en la Vega No, ahí en la Vega Y va, mire Ya le están dando molote a Puchica Ya no meter al carro aquí, vos Solo este Oxen es el único Ah, si el carrito merece estar en la sombra Ajá Y vos no la ves porque lo he puesto aquí también Aquí te vas a quedar Sí Bueno, vamos a la limonera O a donde sea que hay que ir Sí, digamos Y ya llegamos ¡Qué buena banana split! Te voy a dar una banana split Fran, ¿para dónde va? Te dejo una banana split A traer mango Sí Acaba de caer, mire Acaba de caer Sí Pero, ¿y de qué al árbol cayó? Ay De aquí, Carlos Ah Sí Y sí, están bien buenos Desde aquí se miran, ve Sí Ahí están Que el dolor Que el dolor Las hizo adelgazar Dicen Barbaridad, Fran ¿A dónde vamos a hacerla? Gracias, Fran Toma Bueno, mire No tendrá gusanitos No, no tienen Así se negrayan ellos Es fácil de ellos Fátima ¿Dónde vamos a hacer el asunto? Yo ya sé Porque aquí está ¿Dónde está ese? En The Big Boy En The Big Boy En The Big Boy En The Big Boy Es que ahí le van a pasar las vacas ¿Cuáles vacas? Que no Fátima y no de aquí venían pues Sí, usted tranquila Ahí deja la pobre cipota No vayas a pegarle en la piedra Va, entonces aquí vamos a hacerlo Hey, Fran, vengase No se asoleye Fran, vengase Ajá, no se asoleye ahí No se asoleye No se asoleye, Fran Va, ahí viene el equipo elite Ahí viene el equipo elite Mira ¿Qué es esa mamacita? Gracias, mi macho No, no, yo hablaba de esta ¿De la Fran hablaba? No, de la otra De la otra Hola, Che ¿Y por qué andas de Neymar Jr.? Porque mamá va a jugar más despuesito Mira, teneme el mango que me regaló Fran Porque si me lo como ahorita Voy a reventar Estoy súper lleno, Fran Gracias Y entonces, Roxanne ¿Dónde andamos y con quién andamos? Vaya ¿A dónde? Estamos en el palito de mango Debajo del palo Del otro palo Del otro palo ¿En el río? En el río sucio ¿Y con quién estamos, Gordo? Primero Gordo, la mamá ¡Ay! Gordo, la niña Fran La niña Fran Sí Ella es la que nos provee de mango cuando salimos Es nuestro proveedor oficial de mango Sí Gracias, Fran Ella es la tía de fa Estamos con nuestra jugadora Neymar Jr. Véanle el de atrás ¿Ya le vieron? No, Neymar Jr. le enfoque yo Porque mira que a los suscriptores no les gusta ver esas cosas Sí, es bien feo Ajá Cosas Ey, yo, Selincita Ajá, vaya ¿Y van a jugar algún partido de fútbol? No, ahora vamos a hacer otra cosa antes de Ah, ok Porque sí, también tenemos una competencia ahí bien difícil Luego tenemos a nuestra querida amiga Estamos en pareja de frutas Ay, señor La bella y hermosa Fran A mí me dice bella ni hermosa, miren, no me quiere Es que vos sos la yo, Selinc, hombre ¿No entendés? ¿Qué? ¿No entendés? ¡Gordo, cuello! Pero también tenemos a, 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 mira ¿Cómo es que le dice la...? Aquí también es mi cabra loca Pero también tengo el conejo loco Ah, jajaja Ah, ¿y qué estás, y qué está haciendo él? Está haciendo leño ahorita ¡Gorda la masa! Vaya, pero, pero es que, es que Alberto sabe a lo que ha venido Pero antes de eso Tengo algo más que les voy a presentar Y atrás lo tenés Sí, atrás de mí Voy a ver qué tenés de atrás Ah, ahorita estoy tanteando ¿Qué tenés atrás? Ah, el trasero ¿Qué le ve? ¿Cómo que sí? Para hacerlo mirar en la puntita, vaya Ahí vi, ya, ve ¿Qué hay ahí? Una mami Miren esta hermosura Ah Tiene esta procesura ¿Y ella cómo se llama, su amiga? Ella se llama Tati Bueno, hola Tati, mucho gusto Permítan Hola, hablados Hola, quiero de nada La de enemigo Va, mire Aquí nos hace falta un compañero Habléle a nuestro compañero Sí, nos hace falta jornada Porque vieran que le enfermó el pacuncito Y entonces lo tuvo que llevar al doctor Y a todos los buenos padres Y a las buenas madres Pero este día nos acompañan gracias a eso Ya que él es un buen padre Pero igual yo nos bendigo Con dos personas que nos acompañan extra Sí, porque usualmente Alberto y Fátima nos acompañan Féate, Tato Tato, ¿te pueden decir? Sí, me dicen Ah, sí te dicen Mentira Mira No, quiero ver, quiero ver ¿Cuál es mi apodo? ¿Y por qué te alejaste de ella? ¿Cuál era? ¡Puca! ¿Y por qué te dicen Puca? Yo no sé, no sé por qué me puse así Porque cuando estudiaba Le encantaba a Puca La Puca Y andaba de trate de Garu Y me sigo ya no ¿Eso es el problema? Bueno, no lo decía Solamente porque tenía una cartera Que tenía la Puca Ah, y como la... Imagínense, ella siempre ha sido chiquita Pero como ella siempre ha sido chiquita Entonces la cartera casi del tamaño de ella Se miraba como que Puca iba caminando ¿La Puca? La Puca No, pero sí, no es chiquita, es alta ¿Quién es más alta? ¿Por qué anda como 30 tacones? ¿Quién es más alta, muchachos? ¡Huello! 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 ¡Hay un panal aquí vos! ¡Huello! 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 ¡Millones de chicharras! ¡Ay no, se me caen más! ¡Ah! Y no, ¿qué ando yo pues? ¡Mireme, millones! ¡Huello! 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 Ay, déjenme a las pobres cascarones, pues. Sí, mirá, muchísimos, muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Déjalas, Alberto. Y ahí siguen y siguen y siguen. Alberto, dejalas porque ellas reencarnan. Ellas ya están muertas. No, no, pero reencarnan. Esa es la mudada de ellas. Reencarnan, mirá. Son las mudadas. Reencarnan ellas. ¿Ya está buena con las leñas? Re... bueno. Ah, pues mirá, hoy día esta canción está buena para vos, mirá. ¿Por qué? Súbele el volumen y olvida, Carlos. Ah, no, era Carlos, pa. Ah, lo feo era. ¿Qué le pasó, Fatima? Pero le escuché algo extraño. Jocelyn. ¡Ya viste, pa! ¿Qué? La Fatima, ¿qué le hizo? No, la Fatima es tranquila. Ya me imagino la Jocelyn después de eso. ¡Ay, qué bonita el color! La Fatima es tranquila. Y entonces, y la... El negro no tenía Jocelyn. Mirá, Jocelyn, ¿y por qué tapas a la puca? ¡Vaya, pues no la tapo! Es que yo pasando iba. Sí, barbaridad. Mire, mire, y usted ya sabe que... Decirle que le mande un saludo a todos nuestros suscriptores, Jocelyn. ¿A quién le decimos que le mande saludos? A Fran Pereira, va. Saludes. A Fran Pereira. ¡Saludes! Saludos a usted. Mire, mándenmele saludos a un amigo que se llama Fran Pereira. Ahí dígale. Ahorita la Jocelyn le va a mandar saludos a alguien y después a usted. Jocelyn, ¿a quién le va a mandar saludos? Un saludo para Steven García. ¿Y usted, Fátima? Para Tomás. Para Tomasito. Luis Flores y para... A licenciado le mando saludos. Sí, no, es que hay un Luis Flores. No, pero yo estoy hablando de licenciado. Alejandro Celiz. Alejandro. Un saludito a Juan García, dice. Alay El Salvador. Alay El Salvador. Vaya. Ah, yo le dije. Fran Pereira se dijeron. Ah, un saludo para Fran Pereira. Vaya, ahí... De repente va a... ¡Ah! Le quedó trabada. Le quedó trabada. Se le trabó, muchacha, y no se ande de subir. Mirá, mirá, escapá. Fátima, al otro lado cayó. Y me voy a trabar. Fátima. Al otro lado cayó. Puchica. Va, pues, Oxen. Mientras vemos qué le pasa a la Fátima. Yo aquí estoy viendo los saludes. ¿Los saludes de quién, Oxen? De todos. De todos. De todos para todos. No, yo le mando saludos especiales a este familia Martínez. A Sonia Montes, a Judith de la Torre. Las mujeres son las nuestras. A todas las hermosuras que tenemos ahí. Ah, ok. A quien volvió una. A Selena. Hubo una que le mandé. Es que se me olvidó el nombre de las mías del 4x4. Pero hay dos más que tengo aquí. ¿Qué pasó? Ahí está su video. Es que no son normales. Dejen de hacer eso. Es que no se siente la otra misma. ¿Qué pasó? Bueno. No les digo. Vaya, un saludito a Fanny Lemus y a Roxy Ramírez. Ah, ok. Que comentaron el video de nuestras amigas del Salvador 4x4. Y que pusieron algo bien bonito. Dice, mira, dice, guau, el gordito es muy buena onda. Y me alegro que lo lleven bien. Y me alegro que lo lleven bien. Y me alegro que lo compartan. Y me alegro que lo lleven bien. 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 Gracias.